¡Hey! Buenas a todos chicos y chicas de YouTube, aquí es Kuchindor comentando y estamos en un nuevo vídeo de opiniones opuestas. Esta vez vamos a comentar los movimientos buenos con malas formas. Dicho así, suena un poco a geometría, pero lo que realmente quiero hablar es del movimiento social, tales como el movimiento feminista o el movimiento antitaurino. Y antes de que alguien diga alguna gilipollez como el feminismo dice que la mujer es mejor que el hombre o el feminismo actual es distinto al de antes, que busque el de la definición de feminismo en la RA y luego me lo cuenta. Y si tu excusa es que muchas que se hacen llamar feministas piensan así, pues entonces esas no son feministas. Y punto. No ensuciemos el nombre de un movimiento bueno por unas cuantas idiotas. Bueno, ¿por qué he decidido mencionar estos dos movimientos en particular? La razón es simple. Quieren que cambie todo y lo quieren de golpe y por razón. No me entendáis mal. La mayoría de las cosas que dicen tienen sentido y deberían tenerse en cuenta, pero no creo que deban ir por todo o de golpe. No puedes pretender que la sociedad cambie tan repentinamente solo porque tengas razón. Es como pretender que no se use el término puta o puto como despectivo porque es putófago, cuando ni siquiera es un trabajo legal en la mayoría del mundo. Primero deberían centrarse en conseguir las metas principales y luego ir a por las secundarias, luego las terciaras, etc. Hasta que no quedan más injusticias por las que luchar. Y si te estás preguntando a qué viene esto, pues es porque los antitaurinos, por ejemplo, quieren quitar las corridas de toros por completo y prohibirlas cuando no se dan cuenta de que hay que ir paso a paso. Primero prohíbe que se les haga daño a los animales, que solo lo mareen un poco y luego lo devuelvan al campo. Y luego ya preocuparse por prohibirlas completamente. Que para esto hubo una manifestación organizada por Frank Cuesta, Frank de la jungla como lo queréis llamar, y la cual fue cancelada por culpa de unos cuantos antitaurinos que decidieron decir No, nosotros queremos prohibirlo completamente, así que vamos a putearte hasta que luches por prohibirla completamente y no parcialmente. Y eso fue un problema bastante grande, ya que había muchos taurinos que estaban a favor de eso, de simplemente marear al animal y luego alargarse porque así estarían ambos contentos. Y luego ya sería paso de ir a prohibirlas completamente, pero primero hay que ir paso a paso, no puedes pretender quitarlo todo de golpe. Y lo mismo para los grupos feministas, no podéis conseguir que todos los micromachismos desaparezcan cuando todavía la ley no condena a los violadores y a maltratadores como se deberían, ya que por si no lo sabéis, las víctimas de violación para ser tomadas en serio tienen que ir directamente al hospital después de la violación sin ducharse ni cambiarse de ropa para tomar las pruebas de ADN y luego ir a la policía a poner la denuncia junto a las pruebas. Y ya me diréis como una chica a la que acaban de violar se va a poner a pensar No, no debo ir a mi casa y ducharme, sino que debo ir al hospital con la mierda de mis violadores encima para pillar pruebas. Con el trauma que le debe de quedar. Pero aún con todos estos problemas, siguen haciendo un mundo de algunas pequeñeces. Como la asexualización de las mujeres en los videojuegos, o alguna otra cosa más grave. Como que las mujeres sean mal vistas si no se depilan, pero los hombres no. Entiendo que esté mal que eso pase. Entiendo y creo que las mujeres deberían poder no depilarse sin ser condenadas socialmente. Pero creo que eso no debería ser por lo que debemos luchar en este momento. Y no debería ser lo prioritario. No deberían criticarse tan fuerte como lo anterior mencionado. Y sí, debería mencionarse. Pero de momento es mejor ir paso a paso y centrarnos en lo que es más importante para luego poder cambiar lo que lo es menos. Y sí, básicamente eso era de lo que quería hablar. Y espero haber cambiado de opinión a algunos y a otros, pues yo que sé, que si me equivoco en algo o lo que sea, podéis decírmelo en los comentarios. No tengo la mente cerrada, ¿vale? Si hay alguna cosa en la que queréis que me podéis corregir o lo que sea, pues hacedlo, que estáis en vuestra libertad, porque podéis explicaros y si me acabáis convenciendo, a mí me parece perfecto, ¿no? Porque hay una frase que me gusta mucho, que son dos dichos que me gustan mucho, más que nada. Más que una frase son dos dichos. Los cuales son errores humano y rectificares de sabios. Así que, hasta otra.